Ajá, estamos en Calceta, la sin par. Estamos con un personaje aquí, muy conocido aquí en Calceta. ¿Usted recuenta conocido aquí en Calceta, pibe? El pibe, Vicente Arroa Agustín Villalba. ¿Pero a usted no le gusta que le digan pibe? No, sí es bonito el nombre, el apodo. ¿Y por qué le dicen pibe? Porque yo jugaba pelota en el tiempo de antes con la de trapo. ¿Y qué tal jugaba? Entre amigos nomás, en el de noche. ¿Jugaba bien o era malo? Mero regular nomás. Oye, ¿y las barbas blancas y todo eso? ¿Por qué no se las corta? Porque no me gustan, ahí las dejo nomás. ¿Me gustan ahí? Ahí eso es. ¿Usted tiene hijos? Nada, soltero, sin nadie. ¿Nunca ha tenido hijos? No, con una sobrina nomás que vivo yo. ¿Mujer? Tampoco. ¿Usted es niño? Sí. No. ¿Cuántos años tiene el pibe usted? 57 años. ¿Está joven, pues, pibe? ¿Por eso le digo? ¿Está joven? ¿Todos los días vende aquí usted? Sí. De 11 de la mañana hasta las 6. A las 6 de la tarde. ¿Y todo es guarda y guarda? Guarda y guarda nada más. Ah, chévere. Ya, gracias. Pero no hay ni una pelada, nada. Nada, yo antes. Ahí no estoy en el diario. ¿Siempre le hacen entrevista a ustedes? Sí, siempre. ¿Y para Navidad serviste de Papá Noel? No, aquí no reine nadie. ¿Cómo? Aquí no reinen los billetes, no reinen ni para regalar nada. Nada, ni, no. Todo quiere que monte el burro uno. ¿Quiere que usted le dé? Todo, nada más. Ah, ya. Pero usted sí tiene bastante amistad aquí. Sí, lo que quiera. ¿Y admiradora? También de todo. ¿Cómo? ¿Cuál es su admiradora aquí? Ay, no está mirando, eh. ¿A ella es su admiradora? Ay, acierto. ¿Usted es admiradora del pibia? Sí, claro. Lo admiro mucho, mucho. ¿Por qué? Porque es una persona muy, muy bonita. Muy bonita. Buen dato. Sí, buen dato. Ay, chévere. De vaca. ¿Cuándo pasa por aquí al empate calceta? Pibia, pibia. ¿Tú qué le dicen al empate calceta? Ahí sí no sé. Hola amiga, ¿cómo le va? ¿Tú también admiras al pibia? Claro que sí. Sí es un buen amigo aquí de la zona. Es un buen hombre. Un buen hombre. Sí. Claro que sí, nos regala dulce. Hasta los más pequeñitos le dicen, hola, pibia. Ay, ay. Gracias. Así que cuando venga calceta, ya saben, aquí está el pibe, tiene que venirlo a visitar. Un hombre del pueblo, un hombre conocido, un hombre querido por la gente del pueblo. Muchas gracias, pibe. De nada, chau. Vaya contigo. Gracias, pibe. Chao.